El capítulo 18 del libro 1 de Samuel presenta un punto crucial en la relación entre David y Saúl, así como en el ascenso de David como figura prominente en Israel. La narrativa comienza después de la victoria de David sobre Goliat, cuando David regresa de la batalla y es recibido con alegría y celebración por parte del pueblo de Israel. Las mujeres salen a su encuentro con danzas y cánticos, proclamando que Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus diez miles. Este reconocimiento y aclamación del pueblo hacia David despierta la envidia y la ira de Saúl. La envidia de Saúl hacia David aumenta a medida que observa el favor y el éxito que David está experimentando. Saúl comienza a ver a David como una amenaza para su propio reinado, lo que desencadena sentimientos de temor y hostilidad hacia él. A partir de este punto, Saúl empieza a mirar a David con desconfianza. Saúl llega a un punto en el que teme a David y está consciente de que el Señor está con él, lo que aumenta su temor de perder su reino. En un intento por deshacerse de David, Saúl le ofrece a David su hija mayor, Merab, como esposa, con la esperanza de que David caiga en batalla y así Saúl se libre de él. Sin embargo, David se muestra humilde al respecto y declina la oferta, ya que no considera que sea digno de casarse con la hija del rey. Más tarde, Saúl ofrece a su hija Mical a David, con la condición de que David le traiga 100 prepucios de filisteos como dote. David, con valentía y determinación, logra obtener el doble de lo requerido y se casa con Mical. Este acto refleja la valentía y el compromiso de David, así como su deseo de establecer una relación con la casa real. David continúa ganando la estima y el aprecio del pueblo de Israel, así como de los siervos de Saúl, lo que aumenta la ira y la desconfianza de Saúl hacia él. Saúl teme a David, ya que percibe que el Señor está con él y que ha sido apartado de su presencia. La narrativa concluye con Saúl viendo a David como su enemigo, y con David actuando con prudencia y sabiduría para evitar el peligro que representa la hostilidad de Saúl hacia él. A pesar de la creciente enemistad de Saúl, David continúa prosperando y ganando el favor del pueblo y de los siervos de Saúl. En resumen, el capítulo 18 del libro 1 de Samuel marca un punto crucial en la relación entre David y Saúl, así como en el ascenso de David como figura prominente en Israel. La envidia y la hostilidad de Saúl hacia David, así como el favor y el éxito de David entre el pueblo, establecen las bases para futuros conflictos y desafíos en la vida de David. Este capítulo subraya la creciente tensión entre David y Saúl, así como la astucia y la valentía de David en medio de la adversidad. Gracias por ver el video.